Unos desafortunados náufragos lucharán entre sí e intentarán escapar de un sitio lleno de peligros, con criaturas monstruosas en el bosque, bajo la arena, en el cielo y en el mar, además de un rey titán que lo domina todo. Este lugar se llama... La Isla Calavera. La serie arranca con todo. Una chica intenta escapar de un barco, pero los tripulantes tratan de detenerla. Afortunadamente tiene la mejor arma, un encendedor, lo que les causa gracia, hasta que lo arroja un charco de combustible y provoca un incendio. Luego se lanza una lancha que cayó del barco en la discusión, y que por fortuna tiene la llave puesta, pues ¿quién habría imaginado que alguien intentaría robarla? Ahora vamos a otro barco mucho más pequeño, donde conocemos a Charlie y su padre el capitán. Mike y a su padre el dueño del barco. También a Boomer, un sujeto medio sordo que olvida usar su aparato auditivo. Se dedican a buscar monstruos y seres mitológicos, aunque lamentablemente no han encontrado ninguno. Casi todos los mencionados están contentos con su labor, menos Charlie, pues él quiere ir a la universidad para tener una vida normal y conocer chicas. Este último propósito se le concede en chinga, ya que encuentra a la joven que escapó del barco, y que por cierto se llama Annie. La pobre por alguna razón había quedado náufraga, lo único que pide es a su perro, pero nadie lo ha visto. Cuando por fin retoma la energía, nuevamente se pone hostil. Le ofrecen un cafecito para los nervios, pero se quema. Nunca antes lo había probado. De repente ven una bengala y un barco que desaparece en corto. Lo que no ven es que una lancha se acerca a su barco, mientras que Charlie le cuenta que se dedican a bombardear el océano para encontrar criaturas marinas, lo que la pone re furiosa. Grita que harán que vuelva. Se trata de un monstruo que destruyó su bote. El pibe sale en chinga a contarle a su padre, sin darse cuenta de que se han colado. Al volver para intentar usar la radio, se lleva la sorpresa de que la chica la destruyó, aunque lo hizo al defenderse del invasor, a quien no le presta mucha atención y despierta amenazándolos con un cuchillo. Un segundo malhechor sube al barco, pero es arrastrado al océano por unos tentáculos, y Boomer no encuentra porque es medio sordo. Igual no parecen ser tan malos, si bien carga cuchillo en mano, les pide que vayan a su barco. Es por el bien de todos. Corren gran peligro en este pedazo de madera flotante. En ese instante la criatura marina lo arrastra, y también captura a Boomer, a lo que Annie propone escapar a su isla. Esa gran criatura no es lo que Cap buscaba, entonces no sé qué chingados buscaba. Un tentáculo aún más gigante se levanta sobre ellos, y Mike queda congelado, por lo que su padre lo empuja sacrificando su vida. El resto de tripulantes son arrastrados al océano. El chaval en un intento de venganza, le arroja un arpón con el que Annie se libera de las esposas, le repite que deben ir a la isla, y se arroja al agua. Está por voluntad propia, y Mike da una descarga eléctrica, detrás de él va a Charlie olvidando que tiene padre. Finalmente la criatura hunde el barco, ya en las profundidades, el capitán puede verla, y antes de ahogarse, la piba lo rescata. Así Mike y Charlie llegan a una isla, en la que al parecer, el terror continúa. Viajando un poco al pasado, vemos a Mike y a su padre hacer un trato con un ex militar. A cambio de dinerito, le entrega información sobre un peligroso y misterioso lugar, del que sus compañeros jamás regresaron. Hubo algunos sobrevivientes que contaron historias de locos, así que los altos mandos mandaron a quemar todo. Por fortuna él tiene buena memoria. Este lugar es llamado, La Isla Calavera. De vuelta al presente, Mike ha quedado con una herida en el pecho. Apenas planean hacer una fogata, y son atacados por cangrejos gigantes. Al parecer han llegado a una playa de Veracruz. Logran llegar a una roca que los protege, como si fuese un círculo en Bob Esponja. El capitán también se encuentra en la misma isla, y lo primero que hace es buscar a su hijo. Ve un molo lejos, pero se precata de que algo lo sigue. Se trata de una brillante criatura con apariencia de insecto. Por cierto, un extraño lo ayuda con una lluvia de plomo. Lamentablemente se le va encima, y una mujer desconocida lo testigua. Así que el cap la sigue. En tanto el dúo sigue atrapado. Intentan distraer a los cangrejos con una roca, que resulta ser una mini versión de lo que atacó al viejo, quien ya ha alcanzado a la doña que se llama Irín. Y le cuenta lo de la criatura marina. Ella iba a un crucero a Singapur. Como tampoco sabe quién provocó el humo, se dirigen a él, y en el camino se encuentran con una tortuga que los deja maravillados. Hasta lagrimitas le brotan. Mientras que los pibes están aterrorizados. Tal vez su difunto padre habría sabido qué hacer. Vuelven a ser atacados, pero Annie llega al rescate, usando una lanza que quién sabe quién hizo. Luego los distrae y ataca con un pedazo de arpón. Mismo que Mike utiliza para sacar toda su frustración, lo que enfureza al monstruo. Pero un ensordecedor gruñido hace que vuelva bajo arena. Aprovechan el momento para huir al bosque. Si bien se pensaba que era la isla que Annie les dijo que huyeran, se trata de otra. La que Mike confiesa se llama la Isla Calavera. Hablando bastante enredado, comenta lo del general y el mapa. Agrega que se los advirtió. Su padre murió por su culpa, y ahora ellos también lo harán. Conversación que es interrumpida por hombres armados. El capi llega a la fuente del humo. Le dice que le ayudará a buscar a su hijo, y él les ayudará a encontrar a la chica. Dedujo rápidamente sus mentiras. Aparentemente ellos fueron los que lanzaron la bengala. Este tipo se llama Sam, y es algo así como la mano derecha de Irene. Por otro lado, el par de sujetos también busca a la chica, y no parecen ser tan malas personas. No tanto como la piba, que les danza el arpón, e intenta estrangular a uno de ellos. Por si fuese poco, otro monstruo aparece. Ataca a los armados, y Annie gustosamente se deja atrapar. Eso deja muy confundidos a los chicos, quienes son interceptados por el sujeto de hace rato. Eso sí, al escuchar el gruñido se esconden todos junticos. Esa criatura acabó con la vida de seis personas en la otra isla, y seguramente la siguió, lo que hace que Charlie deduzca que es el perro que tanto mencionaba. Como más vale aquí corrió que aquí quedó, salen en chinga, pero se topan con un cocodrilo que se demorfa al vato. El par intenta sobrevivir mientras son arrastrados por la corriente. Este cocodrilo es bastante raro, pensaría que se mueve mejor en el agua, pero igual le tiene miedo a la corriente, o mejor dicho a la cascada que tienen enfrente, y en la que tristemente los protas caen. Curiosamente salen sin un rasguño, y motivan al coco a echarse un clavado. Estaba a centímetros de ellos, cuando el verdadero protagonista de esta serie, o al menos el monstruo más importante, llega al rescate. Se trata del gigante King Kong. No más lo come cual botana y se marcha. De inmediato aparece perro. A estos no les dan ni un respiro. Lo bueno es que Annie está con él. En tanto el capitán Yerin encuentra al sobreviviente. Les cuenta todo. Gracias a él nos enteramos de que deben llevarse a la chica, Annie salva a Estados Unidos. Lo que quiere decir que por más ganas que tengan de mandarla a dormir, no pueden. También hacen que el capi les cuente lo que sabe, solo que no es necesario usar armas. Ya mucho tiene con los monstruos. Hablan sobre lo que podría estar ocurriendo en la isla, y tocan el tema de Annie. La encontraron unos 30 kilómetros en otra isla. Es bastante agresiva, pero lo peor es que su mejor amigo es una bestia come hombres, y podría haberse cobrado otra víctima. Aunque nosotros sabemos que fue el lagartucho. Mike les cuenta cómo es que él sabía de la isla. Resulta que hay islas que los radares no detectan por una situación magnética. Supuestamente ni siquiera sabe por qué buscaban esa isla. Solo quería seguir con la aventura antes de que su compita se fuera a la universidad. Ya, 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 que no llore. Está perdonado. Siempre y cuando no se los coman. El grupo de profesionales toman muestras de lugar, a la par que buscan a los chicos. Sin embargo, son detenidos, primero por una amigable bestia, y después por un ave que se chinga al más lento. La buena noticia es que han reparado un rastreador para encontrar a la chica, quien confirma que efectivamente, su mejor amigo se llama Perro. Le cuenta a Charlie que vivía pacíficamente en una isla, cuando una mujer llegó con hombres armados. Atacaron a Perro, y posteriormente despertó en una cama con eso en sus muñecas. También menciona que rescató a su padre el capitán, y calculan que deben tener la misma edad. Ya se veía venir el coqueteo, por lo que Perro le tira la indirecta de que se largue a dormir. El grupo detecta la llegada de un helicóptero que habían solicitado. Lástima que las sonrisas se les borran bastante rápido. El monstruo marino lo hace trizas. El nuevo plan es bastante simple, e involucra al ave. Le darán algo nuevo que atrapar. Atraerán al perro y a la chica. Harán que el ave se lleve al perro, y ellos capturarán a la chica. En cuanto al pulpo, calamar o lo que sea eso, bueno, ya pensarán cómo acabarlo. Charlie se destrae un rato mirando a Kong hasta que le groñen las tripas. Ya toca buscar comida, así que levanta a Mike. No más que él tiene sus propios problemas. La herida de antes lo hace retorcerse del dolor, pero finge estar al tiro. Salen en busca de desayuno, y aunque parecía que perro los había abandonado, solo los usó de carnada para cazar un ave, que cocina en el estilo de pollito rostizado. Mike pregunta cómo conoció a su amigo, y la respuesta es corta. Sus padres atacaron entre ellos y perdieron la vida. Lo tuvo de cachorro. Cuando creció, dominaron la isla, a la que bautizó como la isla de Annie. Apenas se descuidan unos segundos, y Charlie cae por un agujero que aparentemente es un hormiguero. El plan para atrapar a Annie se pone en marcha. La están rastreando a través de las esposas, y para no aburrirse, el Capi les cuenta el porqué de su interés en buscar criaturas en el océano. Resulta que hace mucho tiempo, vio algo brillante y juguetón en el agua, que podría tener el tamaño del barco. Nunca volvió a ser el mismo después de ese suceso, solo se puede comparar al día en que nació su hijo. En eso llegan a un lugar enorme y con bellas plantas, que resultan ser carnívoras. Si bien perro podría sacar a Charlie fácilmente del agujero, no es algo que esté dispuesto a hacer. Como Annie no quiere intentar convencerlo, mejor se va. Al menos se encuentra una espada, y su compita se lanza por el agujero para intentar rescatarlo. Mientras tanto Sam tumba la planta machetazos, y junto al Cap rescata a Irene. Estos dos riéndose, y el Capitán consolando a la criatura agonizante. De regreso al hormiguero, por alguna extrañísima razón, Kong aparece, y hace otro agujero al arrancar un árbol. En lo que algo se lleva a los restos del insecto, Annie baja con ellos, y les cuenta que de niña igual cayó un agujero, pero ella acabó con todos los insectos usando solo sus manos, y los apiló para poder salir. Ojalá recuerde cómo, ya que una hormiga llega, y la espada no le hace ni cosquillas. Como usar las manos parece ser grotesco para los chicos, entonces finge estar herida para que perro huyente al insecto. El Capitán les mencionó una fuente en la isla, cree que este lugar tiene relación con la tierra hueca, una tierra dentro de la tierra misma. Todas esas criaturas vienen de ahí, es solo una teoría, pero explicaría mucho. No pueden creer que en vez de lava en el centro de la tierra, hay una tierra de monstruos. Irene es botánica, pero no llegó ahí por las plantas, sabe de la tierra hueca, pero tampoco le interesa. Ya es intrigante saber por qué sigue la piba, y lo responderá luego de que los capturen. Mike y Annie lamentan lo que les ha sucedido a sus padres, ando un tanto serio, tal vez ya ve llegar la luz con la herida que se carga. De pronto perro detecta a las personas armadas, tienen que acabar con aquella mujer, antes de que vuelva a lastimar a su amigo. Los escenarios comienzan a rodearse de suspenso, un grupo es atacado por serpientes, otros están pecho a tierra, y la besota mira desde lo alto. Charlie y Mike van tras la piba, pero con la fiebre que se carga se está quedando a medio camino, y no quiere decir que lo causa. De pronto perro aparece con Annie, a quien chinga mandan a dormir con un dardo, lo que hace encabronar a perro. Pero como todo estaba fríamente calculado, el ave se lo lleva, y Mike sale para que no vean a Charlie. Al parecer, él y la doña ya se conocían, no sé qué tan buena idea haya sido dejar a Charlie solo en la isla. Amarran a la piba, a Irene y Mike discuten, también otros almacenan pruebas, y el pobre Charlie piensa cómo hará para salir huyendo, cuando un enmascarado aparece, provocando que se distraiga. El capitán habla con el moribundo, le cuenta que dejó ir a Mike pensando que estaban en peligro, y también que él y su padre fueron contratados por Irene para encontrar la isla, pero otro barco les dio las coordenadas antes, lo bueno es que es muy poco rencoroso, así que le dice que siempre tendrá un hogar con él. Charles encuentra perro en aquellas ruinas, y logra hacerse su amigo para ir a rescatar a Annie. Al bajar por la torre, ven grabados de con luchando, y justo justo aparece, salta sobre la torre provocando que perro resbale. Por suerte, logra sujetarse y bajar de forma segura. Al asomarse, ve que el mono está muy triste, parece extrañar a alguien, sin querer pierde de vista a perro, y al encontrarlo nuevamente, se da cuenta de que mira fijamente a un gigantesco agujero. Irene ordena que no le disparen al chico, pues es obvio que sabe en dónde está, y tratará de entrar a escondidas. Cuando estaba por revelar su parentesco con la chica, su personal grita de forma alarmante. Una ballena pasa como si navegara el cielo, y cae justo en las ruinas de Kong. Al parecer, fue su enemigo de las profundidades, mandándole un mensaje. Y como era de esperarse, Mai-Jan no puede ocultar más su herida, lo hace desplomarse en el piso. ¡Auxilio! Vemos un poco del pasado de Annie, de cómo su padre lo ocultó y se sacrificó, cuando estaba bajo el ataque de quien fue el padre de perro. Apenas despierta, escucha un aullido, y le dice a Sam que pronto se lo llevara el chamuco. En una pequeña conversación, algo más amigable, les cuenta lo de la descarga eléctrica que Michael sufrió. Es increíble que lo haya electrocutado, y además envenenado, agregando que ahora les dan saballenas. Pasando con perro, nos percatamos de que él hace los aullidos, con razón le dio tanta confianza a la piba. Es el único que la ha protegido. Tal vez es momento de que recuerde lo que le pasó a su padre. Ya sabemos, cayó en las garras de una criatura igual. Seguidamente Annie conoció al entonces cachorro. Se ocultó e intentó sobrevivir con la poca comida que había, e incluso tuvo que compartirla. Desde entonces comenzó su amistad, y el hábito de aullar a la luna. Lo que Charlie no entiende. Si sigue haciendo ruido, podría atraer depredadores. Descarga su estrés, mencionando las ganas que tiene de ir al cine con una chica, en vez de estar en una isla de monstruos. Ya ni pedo. Recobra la calma, y logran llegar al campamento donde le ponen esa vila de monstruo a Mike. Y no sé cómo es que están tan seguros de que eso le ayudará. Annie y Aileen salen a hacer su discusión al aire libre. En ese momento le confiesa que es un funeral en su nombre. Y más importante, él porque ha invertido tanto dinero en encontrarla. ¿Por qué soy tu madre? Ya sabía, güey. No puede creerlo. Es una mala persona. Y aquí se viene otro pequeño recuerdo. Cuando encontró el bote en el que estuvo con su padre, tenía algunos grabados que le daban esperanzas. Pero cuando perro comenzó a atacarlos, lógicamente respondieron. Y la morrilla también fue parte del ataque. Cuando la mira, solo puede pensar en que se ha convertido en una carnícola. Una que le hará daño si vuelve a herir a su perro. Que por cierto, está bastante cerca. Char sorprendiéndose a sí mismo, logra hacer fuego. Trata de incendiar un árbol como distracción. Pero no se dio cuenta de que habían monstruos apilados. Juntos luchan, pero el plan sorpresa fracasa. Ya los han visto. Annie corre a ellos, teniendo un primer escenario peligroso. Y luego un emotivo reencuentro. Que le hace recordar las frías noches junto a su amigo. Cap también tiene el reencuentro con su hijo. Que es interrumpido por perro. Tiene la opción de disparar, aunque eso suele ser poco efectivo. Así que Annie le da la opción de disculparse por dispararle antes. Hacer que lo cazara un ave. Y más importante, por no encontrarle en 10 años. Se quedarán con ellos. Lo que es un avance. La bronca es Mike. Lo bueno es que la Loe le ayuda a recuperarse. Es otro reencuentro interrumpido. Solo que ahora por algo más peligroso. La criatura marina los atacó desde las profundidades. Vaya que tiene bastante alcance. Piensan en cómo podrían acabarla. Y para esto, Charly tiene una respuesta. El simio lo matará. Viajando mucho al pasado, una chica huye desesperadamente de un aterrador monstruo. Pero solo la traía a una emboscada. Donde el gran Kong acaba con él. Y junto a la chica sube a la cima de una montaña para ver el panorama. E imaginar que las personas que llegaron en máquinas voladoras. Podrían inventar un robot de ella y de Kong. Que los cubrieran para poder descansar. Tal vez con máquinas voladoras. Se refiere a los helicópteros que el ex militar mencionó. Quién sabe. Para que no nos quedemos con la duda del por qué el pajarraco captura seres vivos. Pues aquella torre es el plato de Kong. Así que ya sabemos el destino que tuvo el bigotudo. Siguiendo con la historia de la desconocida. Y su civilización con el rey mono. Podemos concluir en que tenían una vida medianamente pacífica. Que incluía una que otra bromita. Como engañarle haciéndole creer que es una bestia del océano. También es adorado por las personas. Sin embargo no todo es diversión. Deben deshacerse de animales que atacan a otros. Como este tribu de camaleones. La mujer piensa que lo mejor sería idear un plan con el resto de la tribu. Pero en él. A Kong le gusta la acción. Les dan su una roca dejándole la cola atrapada a uno. Desgraciadamente son más peligrosos de lo que imaginaba. Se dividen para atacar a Lodera y a la chica. Quien se defiende con la lanza que vimos antes. Se la clava en la lengua. Pero le da un coletazo que la manda a volar. Y Kong no logra atraparla. Afortunadamente también está el ave. A la que llama halcón. La salva aunque poco les dura el gusto. Pues el camaleón la alcanza. Solo ha podido derrotar a uno de ellos. Mientras lucha con el restante. Halcón lleva el propio a las alturas. Y lo hace caer. La bronca es que atrapa a la chica con la lengua. Cae ensartado. Y aún le quedan fuerzas para seguir jodiendo. Peor tantito la lucha de Kong provoca que una montaña se derrumbe. Y los deja enterrados. Transcurren unos segundos de suspenso. Y Kong sale entre las rocas. Eso sí. La mujer no podría estar más emperrada. Puso la vida de todos en peligro. En la discusión le salta una frase que hasta a mí me duele. No eres un rey. Solo eres un estúpido animal. De lo único que serás rey es el reino de los estúpidos. Va al agua a lavarse las heridas. Y una pequeña gota cae sobre la criatura marina. Kong arrepentido por la cabotera que hizo. Trata de llevar un arbolito frutal de la paz. Pero lo manda al carajo. A la hora de la pesca. El monstruo de las profundidades comienza su ataque. Esta vez es real. No se trata de una broma. Su grito despierta al gran Kong. Por desgracia cuando llega ya es demasiado tarde. Los cuerpos de las personas yacen sobre la arena. Incluyendo el de la mujer. Sus ojos se llenan de odio al ver quien causó tanto daño. Pero en lugar de atacarle. La lleva a su guarida. Donde escucha sus últimas palabras. Entierra el cuerpo y conserva su collar. Como una de sus posesiones más preciadas. Ese objeto tan valioso. Es el que Charlie planea robar para hacerlo enfurecer. Y llevarlo al océano. Su casa está repleta de él golpeando monstruos. Tal vez la criatura marina quiere el trono. Pero no puede llegar a él. Y el mono no es tan tonto como para entrar a pelear en el agua. Para eso lo provoca con ballenas. Su padre le ordena no intentar ese plan. Pero al parecer ya le ha perdido el poco respeto que le tenía. No le importa lo que diga. En esto le surge la duda de cómo llegó perro sin que el pulpo lo atrapara. En fin que se preparan para la misión. Irene le dice a su hija que tiene casi 17 años. A esa edad algunos ya conducen autos. Pero ella conduce un monstruo. Y el capi le comenta a su hijo que al salir de esta. Hará todo lo posible para que entre a la universidad. Se puede olvidar de los barcos. Así sin más ni más parten a la búsqueda de Kong. Un momento tan romántico. Mientras que por otro lado. Irene llora en los brazos de Sam. Pasan por el agujero a la tierra hueca. Y entran al palacio del rey. Es algo muy emocionante para Annie. Grandioso. Vengo con la loca. Lentamente caminan hacia el collar. Luego lo toman de un salto y salen en chinga. Detrás de ellos va el gigante Kong. En la persecución casi los hace caer a la tierra hueca. Pero perro logra escalar. Lástima que queda herido. Así que Char se deja caer para aliviar la carga. Lo que le resulta de maravilla. Kong se va derecho. El resto los ve desde el campamento. Pero al no localizar a su hijo. Cap corre al bosque. Al llegar a la playa le entregan el collar a Kong. Quien sin poder siquiera tocarlo. Es atacado por tentáculos. En el forcejeo la criatura marina por fin se muestra. Comienzan a tener una intensa batalla por el trono. En la que contra todo pronóstico. Kong va perdiendo. A la vez Irene trata de ir por su hija. Pero Sam la detiene. Y en la búsqueda de Charlie. El capitán está atacado por un cien pies. Y cuando está por ser devorado. Mike llega al rescate. En tanto Charlie cae en una trampa. Y se encuentra con los enmascarados. Quienes prometen hacerle pagar lo que le hizo a Kong. Vaya que sigue teniendo gran influencia en la isla. Por desgracia sus luchas son en vano. El calamar lo une en las profundidades. Donde usa un viejo bote para defenderse. Se lo ensarta en repetidas ocasiones. Y sale a la superficie. Ahí va a ni llorar por recuperar a perro. Le recuerda a aquella mujer con la que pasó tantos momentos. Por lo que decide salvarlo. Que bueno que no es rencoroso. Lástima que no es momento de relajarse. El calamar surge nuevamente del agua. Arroja a Kong para tener ventaja de campo. Pero no le es suficiente. Lo azota contra una roca. Y lo muela puñetazos. Por fin pudo sacar toda esa ira acumulada. Y cobrar venganza. A los pies de Annie llega el collar. Pareciera que la calma ha vuelto. Pero de nuevo el calamar le lanza un ataque. Ya lo tiene harto. Lo aparta a la mitad y lo arroja con muy poca consideración. Ya que provoca una ola que atrapa a Annie y a perro. Quedó inconsciente durante dos semanas. Ha despertado en un nuevo e irreconocible mundo. Lejos de la isla. Y lejos de perro. Así termina la primera temporada de la isla calavera. Dejando todo preparado para una segunda entrega. ¿Qué creen que pasó con perro? ¿Qué habrá sucedido con Charlie? ¿Mike habrá sobrevivido? Suscriptores, escriban sus teorías sin temas racistas, chicos. Gracias por haber llegado al final del video. Hasta la próxima. ¡Dale like y suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!